Vas a escuchar ahora al intendente de Dictatí, preso por narcotráfico. Luis Gazulla lo entrevistó. Mirá lo que dice el intendente Terán. Preso, insisto, por narcotráfico desde la cárcel. Terán, ¿usted teme por su vida? Yo creo que sí, también la de mi familia. No sé ni qué pensar, señora, porque realmente sorprendió a todo y a todo Dictatí, no solo a mí. El día de mañana van a hacer una marcha apoyándome porque creen que esto es totalmente injusto. Sí tenemos esa problemática, tenemos la problemática del narcotráfico en toda la zona fronteriza. Yo creo que es un trabajo responsable que vienen haciendo las fuerzas de seguridad, salvo casi en esta última instancia donde en una situación express, digamos, me incluyeron en esta, a mí, a otras autoridades del pueblo, y bueno, yo hablo en especial por mí, estoy muy seguro de lo que digo, así que por eso le digo que soy totalmente inocente. ¿A usted lo presentan ahora como Pablo Escobar, como el rey del narcotráfico? No sé por dónde sacan eso, la información es de dónde sacan, qué me han encontrado, qué tengo, qué me escucharon, qué relación yo tengo, no explican, pero sí hablan tantas cosas que yo le diría así como algo, el único que faltó venir es el cura. Bueno, Luis Gazulla habla, el intendente de Itatí, dice, no soy el Pablo Escobar de Itatí. Sí, él en concreto, su abogado, Roberto Herrera, cree, analizó una parte de las cuatro fojas en las que aparecen escuchas en las que estaba mencionado el intendente Terán de Itatí, detenido por narcotraficante. El abogado le dice a Terán que vaya a declarar, que amplíe su indagatoria, esto va a ser entre el miércoles y jueves. ¿Qué es lo que aparece en las escuchas que hasta ahora el abogado vio y que Terán sabe que aparece? Una, que hay una posible venta, una transacción de una camioneta con un pariente que está detenido por narcotráfico, que es el cuñado, que también su hija, como decíamos el jueves, también está detenida ahora con prisión domiciliaria por narcotráfico, y otra en la que hablan del surubí. Si trajiste el surubí, si trajiste el dorado, lo que cree la justicia es que se está hablando en clave y que se trataría de droga. Lo que él dice a su abogado, lo que va a decir en la justicia es, justo cuando me escucharon, yo venía y iba a tener una pesca anual en la que siempre concurro y estaba hablando del surubí y del dorado. Es fantástico, y la pesca era un buen surubí del Paraná.